Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo mostrar un mensaje según la zona de envío que seleccionemos en WooCommerce. Tengo este artículo que me va a servir de guía y lo que al final queremos lograr será algo similar a lo que se muestra en esta imagen. Como vemos en el resumen del carrito vamos a tener un mensaje adicional por la zona, que en este caso es una zona que incluye al país de Suecia y se está mostrando este mensaje. Entonces, para esto tengo este sitio web de ejemplo que está utilizando el tema Storefront y al ingresar al backend del sitio, bueno, estoy utilizando en realidad el Child Team, un Child Team en base al tema Storefront. Vamos a ver que contamos con las siguientes zonas. Me voy a dirigir a WooCommerce, Ajustes y por defecto tengo aquí en Envío configuradas dos zonas. Bueno, en realidad hay una zona por defecto que es la que cubre el resto de localizaciones, pero básicamente me voy a centrar en estas dos. En la zona de Península España, si ingreso aquí vamos a ver que solamente está cubriendo el país España y en la otra zona que he definido, esta es esta zona de ejemplo que es países nórdicos, incluye todas estas localizaciones. Bien, entonces para países nórdicos, bueno, adicional a que varía el precio, me gustaría que aparezca un mensaje que de algún tipo de indicación. Por ejemplo, los tiempos de envío que podrían ser diferentes para este, para esta zona. Bien, entonces, ¿cómo realizo esto? Según el artículo que estoy revisando, podemos hacerlo de manera simple a través de este código. Este código lo podemos utilizar como parte de un plugin o en el caso de hacerlo directamente, podemos hacerlo directamente en el archivo functions.php de nuestro child team. Bien, entonces, la idea sería copiar este código. Vamos a copiar todo esto y nos vamos a dirigir a los archivos de mi sitio web, que lo tengo aquí en mi máquina local. Voy a ubicar el tema child team, que he creado de storefront, aquí en temas, storefront child y aquí tengo el archivo functions.php. Y bien, sería copiar simplemente el código adicional aquí. Vamos a ver rápidamente qué es lo que hace este código. Este código utiliza dos hoots, estos son los dos hoots que utiliza para mostrar el mensaje. Estos dos hoots hacen referencia a esta función. Esta función en realidad ya tiene la lógica que nos interesa. Por ejemplo, en esta primera variable tenemos la definición de las zonas en las que queremos que este mensaje se muestre. Como les había comentado, me interesa que se muestre en países nórdicos. En este caso estoy utilizando el nombre exactamente igual a como lo tengo configurado aquí en mi sitio web de ejemplo. Países nórdicos. Entonces, vamos a seguir revisando el código. Una vez que defino, entonces aquí podría definir evidentemente más elementos. Por ejemplo, como es un array, podría también poner aquí España. Y luego tenemos todo este código, toda esta parte que me define la selección que tiene actualmente el usuario de la zona. Entonces, todo esto al final para llegar a esta variable que me recupera el nombre de la zona que ha seleccionado el cliente actualmente. Luego tengo la definición del mensaje. En este caso es un ejemplo. El envío puede tardar 48 horas para esta zona de países nórdicos. Bueno, y España, ¿no? Le he colocado adicionalmente España. Y finalmente tengo la comprobación que es la que al final va a imprimir el HTML combinado con el mensaje que he definido. Estoy utilizando parte del código de una tabla ya que estos dos HUD se ejecutan como parte del resumen del carrito en una tabla. Entonces, sería cuestión de agregar una fila adicional a la tabla con un call span de dos. Bien, entonces al guardar esto, vamos a ver entonces que ahora va a tener efecto tanto para España como para países nórdicos este mensaje. Vamos a minimizar esto y nos dirigimos al frontend del sitio. Este es nuestro child team. Vamos a agregar algún producto para ver esto. Añadimos al carrito. Y entonces aquí nos vamos a ver el carrito. Y acá ya vemos automáticamente, bueno, ha estado así con Suecia. Vamos a cambiar esta localización, por ejemplo, a Sudán. Y actualizamos aquí. Y vamos a ver que no nos aparece nada para Sudán. Sin embargo, si cambiamos aquí para algún país como España, que también lo habíamos definido, vamos a actualizar. Estamos viendo que no nos cambia, no nos aparece el mensaje porque al parecer hay un problema con el código. Había definido España, pero en realidad el nombre de la zona no es España. Vamos a regresar nuevamente aquí y vamos a ver que el nombre de la zona es Península España. Entonces tengo que copiar este nombre exactamente igual y colocarlo aquí. Vamos a grabar esto. Y ahora sí, si nos dirigimos aquí, vamos a ver que ahora ya debería aparecer el mensaje. Es decir, la Península España está incluyendo al país España y por eso se muestra este mensaje. Esto también funciona en la parte de finalizar compra porque actualmente estoy en el cálculo del envío, pero también funciona aquí. Aquí puedo ver que está España. Si cambio aquí, por ejemplo, algún país nórdico como Suecia, también debería funcionar. Si cambio a algún otro país, por ejemplo, Suiza, el mensaje ya no aparece. Esto es debido a que no existe ninguna zona creada específicamente para Suiza. No está dentro de la zona de Península España. No se encuentra dentro de países nórdicos. Está tomando esta ubicación por defecto. Y bien, entonces de esta manera hemos visto cómo agregar un mensaje de acuerdo a la zona de envío en WooCommerce.